¡Continuamos en la noche número 1347 de este túnel 57! Y momento de recibir y poner en pantalla a uno de los invitados de esta noche. Buenas noches, Juan Pablo Ferreira. ¿Cómo andás? Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto. Che, ¿todo bien por ahí? Bien, todo fenomenal. Gracias por la invitación. Un placer. Aparte, el disco está tremendo, suena increíble. Como te habrás dado cuenta, acá los temas largos, no importa que sean largos, los mandamos igual. El 544 de punta a punta, el primer tema que sonó. Tremendo para disfrutar esta noche. Encima que está así como fría, nublado, ¿no? Lindo para escuchar esta buena música. Tirado, digo yo, tomando algo, ¿no? Sí, ¿por qué no, eh? A mí me gusta la idea. Ok, bueno. Contame, primero, ¿en qué zona andás vos ahora? ¿Dónde estás viviendo? ¿Dónde estás? Yo vivo en zona norte, en Vique Luján, que es Partido de Tigre. Ok, bien, bien al norte, bien. ¿Y cómo está el clima por ahí? ¿Está tan lluvioso como acá? Sí. Fresquito y lluvioso. Bien. Sí. Bien, bueno, vamos a presentarte primero. Sos como un tercio, sos no, sos como no, sos un tercio de El Descanso Trío. Sí, señor. Contame un poquito, ¿quiénes más integran El Descanso? Bueno, Nicolás Radiki en el bajo y contra bajo y Fabián, el sapo Miodownik en la batería. Muy bien. Somos los tres que formamos El Descanso Trío desde el año 2005. Bien. Con una interrupción en el medio, digamos, de no estar tocando y bueno, y desde el año pasado le arrancamos a meter hasta tener reconstrucción ya grabada. Y hoy mostrándolo, por suerte, ya en escenario. Totalmente. Esta es la primera producción, ¿no? Había un EP, si no me equivoco, antes. Teníamos un demo grabado, una especie de sesión en vivo que habíamos grabado, pero no difundida. Claro. No difundida como estamos difundiendo ahora ya en plataformas y la verdad es que está buenísimo porque nos debíamos también como grupo, nos debíamos esa grabación. Las canciones que grabamos, muchas son nuevas y fueron compuestas casi especialmente para ese objetivo. Claro. Y bueno, la verdad es que nos llevamos muy bien tocando y es muy espontáneo lo que suena. Es música improvisada, ¿viste? Con algunas pautas, pero en general es música improvisada. Bien. Bien. Se nota, bueno, esa frescura, por ahí que decís, se nota, ¿no? En el disco que se hace llevadero. Digo, por ahí uno piensa, o la gente que escucha música normalmente, un disco instrumental, pero está tremendo el disco. Desde todas las cositas que mete la bata, los arreglos, bueno, la viola, el bajo, es un laburó, ¿no? No sé cuánto tiempo le llevó el tema de grabar y decir, bueno, hasta acá llegamos, ahí está terminado. Dos días, dos sesiones en vivo, digamos. Ah, bueno, tremendo. Lo grabamos en un jueves, viernes, una cosa así. Hicimos dos sesiones de unas cuantas horas cada una y en dos días hicimos el disco. Increíble. Increíble. Bueno, yo conozco, bueno, escuchando el disco veo, ¿no? La destreza de todos, pero yo lo conozco de hace tiempo al sapo, ¿no? Que ha tocado con muchos músicos de la música brasileña y un montón de lados que han venido a mi programa, creo que hace como 10 años, con María Paula Godó y un par de artistas brasileros. Y siempre que lo fui a ver a Notorios, donde tocaban estos lugares, ¿no? El tipo con una destreza increíble, ¿no? Y está siempre con mil proyectos. Y apareció este que me lo ofrecieron y lo escuché y me encantó. Y está el toque del sapo, ¿no? En todo. Pero bueno, contame por qué los temas están compuestos en parte por vos y en parte por Nico, ¿no? Exacto. En reconstrucción hay cinco composiciones mías y tres de Nicolás. Los arreglos, lo que suena, digo, a nivel orquestación, lo decidimos entre los tres. Bien. Este... Y seguramente, bueno, el sapo va a empezar a sumar también composiciones. Él tiene alguna que otra que nos va mostrando, así que vamos a incorporar. Claro. Y los shows, al menos los que hemos dado hasta ahora y los que vamos a dar ya este sábado, vamos a tocar en La Plata. Sí. Tienen básicamente música nuestra. Si se incorpora algo que no es nuestro, me da la sensación de que tiene que pasar mucho por nuestras manos, ¿viste? Claro. Como que el objetivo principal del trío es tocar música del trío. Claro que... Pero no descartamos nunca, digo, incorporar algo, algo de música que no sea nuestra. A veces tocamos algo de Eduardo Mateo, por ejemplo, puede llegar a salir. Bueno, que va en la línea, ¿no? Porque acá hay un mix de un montón de estilos, ¿no? Contame un poquito de qué se nutre la música del descanso. Claro, la música que tenemos nosotros tiene que ver un poco con el camino recorrido de cada uno. Bueno, en el caso del sapo me parece que tiene mucha... Bueno, es un virtuoso en la música de Uruguay y de Brasil. Pero además, qué sé yo, durante la pandemia hemos grabado a modo de juego, grabamos un tema de Lennon, me acuerdo. Y toca fenómeno cuando toca algo medio folk, ¿viste? Así que, nada, es un batero tremendo. Nico tiene mucho camino recorrido en el jazz y en el soul, en el rhythm and blues también. Y yo tengo... Mis últimos años de producciones han sido siempre vinculados al folclore argentino y latinoamericano. Así que me da la sensación de que ahí, en este álbum, un poco se mezcla todo. Nuestras influencias y nuestras capacidades o limitaciones, según cómo lo mires. Claro, claro. Bueno, vos decís que tus raíces son más folclóricas y autónomas, pero ¿de dónde viene ese toque hasta desde jazzero y hasta progresivo de tu toque con la viola? Bueno, de muchos años de estudio. Yo, digamos, fui estudiante de jazz durante varios años. Claro. Y mi acercamiento a la música folclórica tiene que ver, inicialmente, con una cuestión laboral y después con una cuestión de pasión, digamos. Y de compromiso también con las músicas latinoamericanas. Sin embargo, es una decisión también el hecho de, en este trío, empezar a vincular, bueno, o de traer a la mesa estas otras posibilidades, que son un sonido más progresivo, digamos, en cuanto a la búsqueda. O cuestiones de sonido que generalmente, qué sé yo, van más vinculadas al jazz o alguna técnica, no sé. Hay una canción que se llama Un, Dos, Wes, en la que yo uso una técnica que es la de Wes Montgomery. Y está como un homenaje, digamos, un pequeño homenaje a Wes Montgomery, ¿no? Entonces, nada, eso también es una parte de mi historia como músico, así que ahí está, está presente. Bien. Bueno, en el disco me decías que está este 5-3, digo, 5 temas tuyos, 3 de Nico. Digo, esto fue democráticamente elegido, fueron saliendo así y quedó 5-3, o hay más, digo, que quedó guardado y no llegó al disco. No, no, no. En ese momento era lo que teníamos. Seguramente algún tema quedó afuera, sin embargo, sentimos que con esos 8 temas estaba bien. Bien, sí. Era una cantidad suficiente como para mostrar en un primer álbum y a la vez estábamos un poco como urgidos también de grabar, ¿no? Claro. Como esa cuestión de decir, che, metámonos un estudio, hagamos esto, materialicemos esto que nosotros estamos tocando. Claro. Y, bueno, ahora estamos tocando músicas nuevas que han salido desde ese entonces hasta acá. Claro, claro. Ya estamos incorporando nuevas composiciones a nuestro repertorio y de repente, bueno, ya este sábado creo que sacaremos un candombe nuevo y yo sigo escribiendo. Digo, mi ejercicio y una terapia mía también es escribir música, ¿no? Claro. Este vinculado a la composición. Claro, claro, bien. Bueno, ¿y cómo fue el proceso del disco? Vos me contaste que hubo un impas desde el 2005 hasta hoy. ¿Cuándo fue que, digamos, se reunieron como trío? ¿Fue por la pandemia? ¿Fue antes o cómo fue el proceso? Mirá, nosotros hasta el 2009 más o menos tocamos juntos y después, por distintas cuestiones, nos seguimos tocando y nos volvimos a juntar en el 2019. Yo había comenzado a grabar un disco solista mío que se llama Camarada, que lo pueden encontrar en plataformas, está ahí disponible para escuchar. Y había dos temas de ese disco que básicamente es de música argentina, había dos temas que yo sentía que tenían que tener una sonoridad con batería y bajo. Y si era batería y bajo era el trío con estos amigos que yo había tocado. Y los convocó a Nico y al sapo y nos pusimos a ensayar, sonó muy rápido todo y lo que suena, suena con la misma frescura con que suena a reconstrucción. O sea, de hecho hay una canción que se llama Why Not que tiene solo esa toma, la que se escucha es la única que grabamos. Y quedó espectacular, hay una sensación de fluidez y de confianza me parece el uno en el otro que hace que, bueno, luego de grabar Camarada, yo lo llamé a Nico y le dije Che, acá me parece que tenemos que seguir tocando y me dice yo también, me quedé con una sensación de bienestar. Así que nos juntamos, nos juntamos de vuelta y empezamos durante el 2020 en plena pandemia a armar a distancia los temas, a darle forma, a preproducir. Y en diciembre del 2020 nos metimos al estudio, ya te digo, dos días y grabamos todos los temas. Bien, qué bueno eso, que haya esa sensación entre ustedes, esa conexión de que esto hay que seguirlo y que se pongan de acuerdo al toque, de que decís, se pusieron a tocar y era como que no hubiesen parado nunca, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. Fue esa la sensación y a la vez la sensación de que esta vuelta contiene las experiencias que hemos acumulado también durante estos 10 años. Entonces, este, no está nada mal, digo, hay más canas y a la vez hay más horas de vuelo también en la carrera, está bueno. Claro, claro. Bueno, hagamos un poco de historia, volvamos a ese 2005 donde se reúnen como trío, ya se conocían, ya eran amigos, ¿cómo fue la historia de arranquemos con el descanso? ¿Por qué fue que nace el descanso? ¿Quién propone? ¿O cómo fue la historia? Bueno, yo tenía unas canciones que había empezado, yo estudiaba jazz en ese momento, entonces había unas composiciones que tenía que eran mucho menos latinoamericanas y más, y más de fusión quizás, este, y vos sabés qué nomás, yo creo que llegué por un baterista que se llama Fernando, este, llegué a Nicolás Radiki. Bien, o sea que no lo conocías a ninguno de los dos. No lo conocía, no, 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 si lo conocía a Fernando porque me parece que yo era compañero de estudio, si mal no recuerdo, bueno, nos juntamos, nos encontramos, nos pusimos a tocar, si no me equivoco hicimos uno o dos ensayos, ese trío, esa primera formación, y después quedó ahí, y después Nicolás me llama, me acuerdo, y me dice, che, me gustaría que volviéramos a tocar esos temas, yo conocí un batero, que es uruguayo, que es fenómeno, qué sé yo, y el Zappo cuenta más o menos la misma historia desde su punto de vista, como que Nicolás lo llamó y le dijo, che, hay un violero que tiene unos temas, bueno, nada, nos juntamos. Y funcionó de entrada. Y funcionó de entrada, o sea, en sí yo tenía, me acuerdo que tenía la expectativa de tocar un ropertorio más de jazz, y me acuerdo que el Zappo me dice, y a mí me parece que, sobre todo él, es una pieza fundamental en esta búsqueda latinoamericana, me parece que es él el apoyo rítmico y la identidad rítmica por ahí nuestra, ¿viste? Así que fue conocernos, empezar a tocar, empezar a juntarnos, qué sé yo, una vez por semana, por ahí nos juntábamos, y empezamos a hacer algunas fechas, hicimos algunas fechas en Pilar, en Capital, empezamos a, salimos al festival de jazz de Mercedes, Uruguay, jazz de la calle. Bien. Nos movimos un poco y después, bueno, nada, digamos, yo me fui a laburar al exterior un tiempito y ya de ahí en adelante, me digo, como que ya hice, grabé muchas cosas y empecé a laburar con folclores. Sin embargo, siempre seguí tocando la guitarra eléctrica y siempre seguí también estudiando cuestiones, a veces grabando como sesionista algún disco vinculado un poco al jazz o a veces cosas de rock también, ¿por qué no? Y desde que se juntaron fue El Descanso, ¿cómo nace el nombre? ¿Por qué El Descanso? El Descanso es algo que no nos podemos sacar de encima porque nosotros lo que hacíamos era juntarnos una vez por semana y a veces ensayábamos media hora y el resto del tiempo estábamos sentados tomando mate. Era El Descanso, sí. El Descanso de la vida en general, ¿no? Claro. El Descanso de la vida en general. El otro día estábamos en un ensayo incluso y dice Nico, no, perdemos más temprano porque si no nos tocamos nada, dice. ¿Y quién dijo, pongámosle El Descanso? ¿Quién propuso eso del nombre? ¿A quién se le ocurrió? Sí, me parece que al sapo. Creo yo que al sapo. Somos El Descanso. El Descanso, claro. Bueno, cuando uno descansa, bueno, pero claro, uno imagina uno que no es yo, que no soy músico, digo, por ahí imagina como para relajarse, no sé, me gustaría ir, por ahí tocar, no sé tocar nada, ¿no? Un instrumento. Ustedes que están con la música todo el día, ¿su descanso puede llegar a ser tocar más música? ¿Entre amigos? Por ahí. No es mi caso. No es tu caso, claro. Yo tengo, digamos, mi relación con la música es muy, es muy laboral desde hace muchos años. O sea, digo, El Descanso Trío es un proyecto artístico, sin embargo yo me lo tomo con la rigurosidad de un empleo, ¿no? O sea, como una cosa... Un compromiso, ¿no? Claro. Un compromiso total, claro. Sin embargo, no, nunca tuve esa cosa de usarlo como divertimento y como una cuestión de distensión. La verdad que yo a la hora de distenderme elijo leer o elijo salir a comer o elijo... Y si quieres te diría que elijo escuchar música, ¿viste? Como distensión. Me da la sensación de que quizás busco cosas como no vinculadas a la música, justamente como para establecer una distancia que siempre genera salud. ¿Viste la distancia? Totalmente, sí. Genera como una relación muy saludable también con la música. Y usando el término, es un descanso de la música también, que te carga la pila para volver a la música también, ¿no? Exacto. Yo creo que, digamos, esta cuestión de reunirnos y de destinar horas a charlar el uno con el otro y a conocer el uno y el otro, se ve tan bien reflejado cuando tocamos, se ve tan bien en la confianza en la que uno va depositando. Hacer de cuenta que es un carro que lo tiramos los tres y que nos apoyamos más en uno y en otro, entonces hay una cuestión de equilibrio que tiene que funcionar. Totalmente. Tiene que haber confianza, ¿viste? Para que eso funcione. El mate ayuda en este caso. El mate ayuda, claro, obviamente, largas tardes sin tocar y tomando mate, pero está bueno, digo, ¿no? Se nota también en la frescura de la música, digo, estuvieron mucho tiempo sin tocar, se juntaron después de años y como que la cosa estaba intacta, o sea, era juntarse y tocar, ¿no? Lo buscaban. Era juntarse y tocar. Juntarse y tocar. Y ahí me da la sensación de que nos gusta, al menos yo disfruto mucho del show en vivo porque cada momento es diferente. Los ensayos son una cosa y después cuando vas a tocar y depende cómo esté incluso el sonido o cómo esté la energía de la gente, sale un show o sale el otro. Totalmente. Según cada uno de ustedes tres también, ¿no? ¿Qué día tuvo? Si tuvo un día de mierda, si tuvo un día bueno, ¿no? Se nota, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Exacto. Una cosa que quiero contarte es que el arte de tapa del disco es una acuarela, una obra que se llama Reconstrucción de David Guzmán. Ajá. Acuarela, es acuarela y tinta china. Bien. Y después los invito a ver nuestro canal de YouTube, que aparecemos como el Descanso Trío. Y hay cuatro videos más, un video medio explicativo, si se quiere, de los momentos de grabación, de Reconstrucción. Ah, qué bueno. Están las canciones completas mientras estábamos tocando ahí en vivo. Sí. Y me da la sensación de que ya a esta altura, quien haya escuchado ya alguna de las canciones, está bueno sumar ese gesto o esa cuestión de ver a ver cómo se produjo. Claro. Hay momentos en los que nos miramos y momentos en los que cada uno está en la suya y de repente ocurren cosas muy copadas también. Bien. Bien. Bueno, y en los shows en vivo, bueno, están las ocho, ocho, ¿no? Son de este disco, ocho canciones. Ocho canciones. Meten las ocho. ¿Y qué más? ¿O cómo arman el track list, digo, el set del en vivo? Los ocho temas los venimos tocando siempre y ahora estuvimos sumando Camarada y Why Not, que son esas canciones que grabamos en mi disco, Camarada. Sí. Se sumó Río Final, que es un candome nuevo y alguna vez hemos tocado esa tristeza de Eduardo Mateo. Yo ahí estaba buscando de la vuelta a una canción de Charlie García y como redondearla y llevarla hacia ese ámbito también. Así que y a la vez hay composiciones nuevas, ya te digo que de a poquito se van a ir sumando al repertorio. O sea que los shows que van a venir de aquí en adelante, ninguno va a ser igual al otro o nunca son uno igual al otro. No, no, no. Son distintos. Capaz que las melodías, digo, los ocho temas están, sin embargo, las improvisaciones ya hacen que cambie todo. Claro. Y de hecho, a veces hasta suena muy distinto un tema de lo que sonaba en el disco a la versión en vivo, ¿no? Claro. En el disco hay temas largos, ¿no? De seis minutos y algo, alguno. Suelen en vivo estirarse más. ¿A cuánto han llevado un tema, digo, en tiempo me refiero? ¿O no? No sé. La verdad que no lo podría llegar a contar, pero me da la sensación, este fin de semana habíamos tocado aquí en Ingeniero Maschwitz. Sí. Y me da la sensación de que se extendieron un poco más los temas, de que hubo más espacio para improvisar. Bien. Bueno, ya vamos a hablar en un ratito de las fechas que se vienen porque son unas cuantas, pero quiero que me cuentes. Vos decís que cada tanto te pones a escuchar música. ¿Cómo escuchás? Me gusta preguntar a los músicos, ¿no? ¿Cómo escuchás música hoy? ¿Sos de las redes sociales? Digo, Spotify, o tenés tu CD, vinilos, algo. ¿Cómo escuchás música hoy? Actualmente solo por redes, plataformas digitales. Solo por plataformas digitales. Estoy usando Fidal, uso Spotify también y YouTube. Básicamente eso. A veces acudo a mi biblioteca, digamos, digital de algunos discos que ni siquiera sé si se consiguen o no. Capaz que sí. Algunos discos viejos, algunos discos de blues, de repente que ya estoy acostumbrado a escuchar desde la compu. Y eso, así escucho música. Bien. ¿Y qué venís escuchando últimamente? Digo, ahora, estos días, ¿qué vienen sonando en tus orejas? ¿Qué te acordás que vengas escuchando? ¿Algo que hayas descubierto nuevo, viejo o redescubierto? Bueno, de lo nuevo me gusta mucho Conociendo Rusia, que es una banda de rock y pop nueva argentina. Y cada tanto, qué sé yo, ahora estoy escuchando más cada tanto Spinetta. En una época escuchaba mucho, ahora escucho un poco, ahí hemos, digamos, más fragmentado. Bien. A veces escucho a algunos músicos cuyanos que me gustan muchísimo, Hidario Cuadros, Cito Ceballos. Me gusta Gonzalo Aloraz, me gusta Martín Neri, un músico rosarino. Me gusta, a veces escuchamos con mi compañera alguna música de Brasil que nos acompañó como en el momento del nacimiento de nuestra hija. Ah, qué lindo, sí. Hace un tiempito. Así que es como, según los estados de año, me gusta mucho Robert Plant. Bien, sí. Hay unos discos de Robert Plant con Alison Krauss, que es una música medio... Salió uno hace poco, sí, sí, sí. Increíble. Salió un sencillo hace poquito. Hace poquito un nuevo, sí. Está por salir ahora el disco, sí, 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 sí. Después conocí una banda que se llama Bon Iver, o Bon Iver, no sé cómo se pronuncia, que me parece grandiosa, grandiosa. Radiohead me encanta. Bien. Y después si tengo que escuchar jazz, creo que me, no sé, Bill Frizzell es un tipo que siempre escucho. Sí. Y los clásicos también, digamos, o sea, hay veces que caigo en los clásicos. Tenés el tema dedicado a Wes Montgomery, así que vas por ese lado también. Wes me encanta, sí, 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 me encanta. Ya no lo escucho tanto, pero lo he escuchado un montón. Y la verdad es que me ha tardado varios años la cuestión de realizar. Yo siento que tuve que hacer un gran proceso con respecto a la música argentina. Me fue bastante fácil esta cuestión de encontrar una sonoridad propia. Claro. En el jazz era algo que yo tenía como una cosa pendiente. Y me da la sensación de que en el trío, gracias a la naturaleza del trío, yo creo que lo puedo hacer. Esta cosa de no, digamos, de no tocar un blues. Claro. Siento que acudir a un blues es acudir a un lugar en el que se van a establecer muchos puntos de comparación. ¿Viste? Como, digo, hay 10.000 millones de blues tocados. Sí. Sin embargo, un dos Wes es un tema puntual que yo lo toco solo a la forma en la que yo lo puedo tocar. Claro. Sí. Como crearme el contexto, en cierto modo, para mostrar lo que yo puedo... Claro. Sí, como decir de la manera que yo sé decir y no necesariamente ajustado a un corset. Claro. No copiar a Wes, sino ser tu propio Wes. Sería. ¿No? Algo así, claro. Utilizar como... En cierto modo uno se viste, ¿viste? A veces de un personaje que funciona un ratito, sin embargo la idea está en que se escuche lo que uno puede hacer. Sí. No solo desde, digamos, desde lo que se toca. Es una dirección estética al sonido, la ecualización de la guitarra, la guitarra que usás. Es como bastante amplio, digamos, la conformación de una identidad sonora. Sí. Así que me siento contento en ese sentido por haber superado esa etapa, digamos, en la que no me encontraba en el jazz, me costó un poco. Bien, bien. Bueno, hablando de guitarras, contame un poco, digo, tenés varias, ¿cómo es tu set? ¿Qué llevas en vivo? ¿Qué llevas al estudio? Yo tengo varias y tengo varias de distintos colores y timbres. Las guitarras eléctricas generalmente uso una para tocar en vivo. Bien. Ahora con el trío siempre llevo una guitarra, un amplificador, un par de pedales con un poco de, no sé, un delay, un trémolo y un cachito de algo para ensuciar un poco, una distorsión. Y las guitarras que llevo al estudio, hay veces que son muchas, digamos, hay veces que llevo dos eléctricas, dos acústicas de cuerda cero y dos españolas. Claro. Este último tiempo estuve incorporando otros cordófonos como charango y ronroco. Está lindo, sí. Y estudiando eso más en un ámbito de música folclórica y en aplicaciones más folclóricas, digamos. Claro, claro, claro. Así que es según el laburo que hay que hacer. Bien. Y hablando de guitarristas pero locales, digo, ¿tenés algún favorito, alguien que te guste, que escuches más que otro? ¿Tenés así como tus guitarristas favoritos? Creo que me gusta mucho, el otro día me puse a escuchar un disco de Armando Alonso y Lito de Pumer. Bien. Me da la sensación de que la sonoridad de ellos es quizás de las que más me seduce dentro de un ámbito yacero acá en Argentina. Sí. Marcelo de la Mea me encanta. De la Mea, sí, señor. Sí, sí. Me asombra, digamos. Juan Falú siempre fue un referente, por lo menos en la sonoridad folclórica. Me gustaba mucho Pablo Brobowicki, un guitarrista de ya, ya ha fallecido. Fue mi profesor también. Me encantaba como tocaba. Y bueno, yo fui alumno varios años de Miguel Botafogo. Epa, sí. Y el Bota me parece que es el uno, ¿viste? En lo que hace. Es como el músico, un músico muy integral, digo, no es de blues. Totalmente, sí. Es un título integral que tiene una personalidad tocando que yo no le escuché a muchas personas. Y fue mi maestro. Bien. Viste, no solo de blues, sino de haberme transmitido lecturas que me cambiaron el rumbo o que me marcaron el rumbo. Así que, en ese sentido, me parece que quizás él es mi favorito por ahí. Bien, bien. ¿Y te acordás a qué edad agarraste la guitarra por primera vez allá en tu infancia? ¿Cómo vino tu historia con el instrumento? Sí, 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 en mi infancia. Yo arranqué estudiando ahí en Pilar, donde yo vivía. A los 10 años, con él, ya agarré la guitarra, empecé a estudiar música clásica y folclórica. Y de ahí no paré nunca más. Yo ahora tengo 38 casi. Bien. Así que es más el tiempo que llevo tocando de vida que no tocando. Claro, claro, totalmente. ¿Y por qué, digo, familia de músicos o nada que ver? ¿Había una guitarra en tu casa o no? ¿Cómo fue la historia? Había una guitarra en casa, pero no es familia de músicos. Había una guitarra que estaba ahí porque estaba. Sí, no la tocaba nadie. No la tocaba nadie. Estaba en un cuarto al que no entraba nadie tampoco. ¿Qué era? ¿Una criolla o una acústica? Una criollita, sí, una criollita. Antigua Casa Nui. Sí. Y en esa antigua Casa Nui yo aprendí a tocar música de Moody Waters después. ¿Viste? Sí, tremendo. Fue un hallazgo de la guitarra. O sea, me da la sensación de que mi personalidad se conformó o se fue armando siempre con la compañía de la guitarra. Digo, entré a la adolescencia ya tocando la guitarra. Entonces, fue decisivo. Sí. ¿Y tu paso a la eléctrica cuándo fue? Y también. Enseguida. Con el bota yo tenía 12 años cuando fui a tomar clases por primera vez. Ah, no te puedo creer. Con los 12, tremendo. Sí. Qué bueno eso. O sea, arrancaste a full. Sí, ya tocaba y me había estudiado su libro, seis cuerdas de blues, me lo había estudiado de memoria. Sí, mirá. De memoria. Qué bueno. Entonces, llegué un día a su casa, con mi antigua Casa Núñez, y le dije, bueno, yo sé tocar este ejercicio. Y este sí también. Y tocaba todo, ¿viste? Claro. Y bueno, y de ahí en adelante empecé, digo, a conocer más de guitarra. Entonces, interiorizarme. Sí. Luego, mis estudios se ampliaron y mucho de lo que hago tiene que ver con mis estudios. Yo soy arreglador, básicamente. Claro, claro. Hice, en unos cuantos discos hice arreglos de vientos, de cuerdas, arreglos vocales, y produje también música folclórica, y participé de discos de soul. Qué sé yo. Fue como que, en cierto modo, me da la sensación de que no me puedo quedar muy quieto tampoco. O sea, necesito indagar en las guitarras, en la criolla, por momentos, y de repente, durante un mes, no saco la criolla y estoy tocando la eléctrica solamente. Sí. Y escuchando a Scott Henderson, escuchando a Jeff Beck, ¿viste? O sea, y después, al mes siguiente, capaz que estoy encerrado con Chupanqui y con Eduardo Falú. Claro. Entonces, está bien. Eso es como momento también. No, es que está bueno tener como ese abanico, no encasellarte siempre en lo mismo, y tener aparte la cabeza abierta como para absorber todo lo que hay por ahí, ¿no? Claro, claro. A mí me da la sensación de que, a la vez, digo, yo desde una visión o perspectiva folclórica, llamémosle así, y pienso que justamente el folclore es una música que se va a, así como el jazz también, digo, se va nutriendo de otras cosas. Yo, si yo me tengo que, por algún motivo, clasificar, digo, yo soy un músico urbano porque soy de la ciudad. Claro, exactamente. No soy de capital, pero soy de ciudades. No nací en el medio del campo. Entonces, mis escuchas, mis visiones, mi cotidianidad tiene que ver con una cuestión más urbana. Y la verdad es que yo siento que hay una opción, una posibilidad de aportes de ese lado. Hay un disco que les quiero recomendar, que es de un músico tucumano, el Topo Encinar se llama. Encinar, ok. Un disco que se llama Aquí en la piel. Bien. Y el Topo me invitó a tocar en ese disco, a grabar las guitarras de ese disco. Y es un disco básicamente de folclore a simple vista. Ajá. Sin embargo, empezás a escuchar y empiezas a ver tintes y canciones y guitarras eléctricas y guitarras de cuerdas de acero. Y una introducción a lo mono Fontana y hay un desarrollo ahí mortal. Y que yo celebro que él, como músico tucumano, con amplio conocimiento de la tradición, se juega a abrir el sonido del folclore hacia la canción y hacia las diferentes posiciones y posibilidades que nos da la sonoridad de una guitarra eléctrica, de una guitarra de cuerdas de acero. Pero, en fin, eso. Bien. Topo Encinar, ¿cómo dijiste que se llama el disco? El disco se llama Aquí en la piel. Ok. Tomó nota. Igual queda la grabación, pero así después lo vamos a buscar, ¿eh? Sí, busquenlo porque es hermoso, hermoso. Ok, buenísimo. Lo voy a decir, de parte tuya te estamos buscando. Sí, señor. Sí, señor. Buenísimo. Y contame, ¿no? Así que sos así como multiproyecto en este momento, estás con el descanso. ¿Y con qué otra cosa andás ahora? Hay un grupo que va a sacar ahora dentro de poquito un disco que sí estamos sacando sencillos. Hicimos un adelanto este mes que pasó, este mes que está pasando, y en octubre vamos a lanzar otro adelanto. Y el día 12 de noviembre estrenamos obra por el río, que es un trío también, pero es un trío remoto. No es un trío como el descanso, sino que uno de los músicos está, bueno, aquí donde estoy yo, en Dique Luján. El otro está aquí en Florida, en zona norte también. Nuestro percusionista vive en Montevideo. Opa, sí. Es un disco creado en modalidad virtual completamente. Bien. Así como el de reconstrucción del descanso, va a salir por la discográfica Los Años Luz, que fueron quienes nos editaron. Y por el río va a sacar este Confluencia, que es su primer laburo discográfico también. Y es un grupo en el que la improvisación aparece de otro modo. Claro. Hay muchas de las canciones que van a sonar en Confluencia, que ya te lo vamos a hacer llegar, Carlos. Muy bien. Y que surgieron de improvisaciones. Qué bueno. Después se volvieron canciones. Empezamos a improvisar sobre distintas formas y pautas. Es un disco de música folclórica en medio de experimento, de proyección. Sin embargo, arrancamos improvisando y después se fueron apareciendo canciones. Y Confluencia es una obra integral de seis movimientos, digamos, que funciona como una especie de suite. Así como, digo, que se escucha entera, ¿no? Claro. Y va a salir por las plataformas, va a estar ahí para escuchar también. Ese es uno de los grupos. Después, bueno, yo soy músico con mi compañera Cintia Arevalo. Hace poco sacó ella un EP y vamos a empezar a tocar en vivo. Ah, muy bien. Dentro de poquito sale un proyecto nuevo al que me invitaron a participar y con amigos también de muchos años, Silvio Tolini y Nicolás Zanucci. Y vamos a hacer este Lemat, se llama. Es una banda nueva. Yo lo conozco al Otto, al gran Otto, el batero. ¿Vos estás en el proyecto con Otto también ahí? Ah, qué bueno eso. Yo soy violero de Lemat, claro. Mirá, claro, mirá, no me había percatado de ese detalle. Mirá qué bueno, bien, bien ahí, estás a full. No parás nunca, ¿no? Así que Lemat va a sacar ahora unos sencillos y vamos a seguir escribiendo música y, bueno, tocando. Ese es un ámbito quizás más rockero. Claro, claro. A mí me invitan esos proyectos y grabar con distinta gente, me invita también a yo mismo convertirme. Claro. Como a ir reubicándome y rearmando mi perfil según la gente con la que tocas. La energía es otra. Es como un desafío también, ¿no? A ver hasta dónde puedo ir por este lado e ir por allá, ¿no? Sí, 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 sí. Con Nico y Otto hemos tocado varios años en la banda de Nico, Sanucci. Ajá. Y, bueno, y finalmente esa banda, digamos, se disolvió, siguió Nico tocando con otros músicos. Y hace poquito vino la propuesta de Nico de decir, che, la verdad es que funciona demasiado este trío como para que sean mi banda, digamos. Claro, claro. No, no, o sea, veamos la forma de que sea algo de tres. Y surgió ahí Lemat. Mirá qué bueno. Bien, bien. Bueno, probablemente, próximamente se venga la nota de alguna manera por Lemat en algún momento. Seguro, sí. Y mismo tus otros proyectos, el que tenés con tu pareja también, hacerme llegar material, yo después te paso un mail y me armás un WeTransfer, me mandás todo por ahí. Y vamos chequeando la música, aparte para ponerla a sonar en el programa, ¿no? Cada tanto. Absolutamente. Bueno, será yo muy agradecido de que difundas nuestras músicas. La verdad es que somos, me imagino muchos los músicos que estamos en Argentina con hambre de crear, algunos más con hambre no solo de crear, sino de comer. Total, sí. Y sobre todo. Y de que se genere mucho trabajo y que finalmente logremos desterrar de a poquito la mierda que suena y que las radios nos ponen, ¿viste? Eso, bien, bien. En definitiva, es nuestra labor, digo, nosotros, yo no dejo de crear, y me imagino que si yo no dejo de crear, el que está al lado debe tener una sensación similar. Total, sí, sí. O sea, es una inversión, invertimos tiempo, plata, energía, tiempo en el que no estamos con nuestras familias. Y yo creo que esa energía y la onda y la buena música no va a parar al tacho, ¿viste? Es algo que se construye, es un ladrillito y nos quedan muchas, muchas metas aún. A nuestra profesión le quedan muchas metas por cumplir, digamos, desde los derechos laborales, desde los derechos intelectuales, desde las agencias de recaudación de derechos que están muy desactualizadas también. Así que hay que seguir adelante, muchachos, músicos, músicas, sigamos la lucha. Los derechos que pagan las plataformas también, ¿no? Revisar un poco eso también. Los bolicheros, ¿viste? Con los arreglos para los shows también, ¿no? Hay mucho para todavía seguir laburando ahí, ¿no? Bueno, yo creo que sí hay una cuestión que yo me, digamos, que me empiezo a cuestionar. Que a mí me da la sensación de que uno tiene que, el músico, no uno, el músico, la música, tiene que empezar a, yo me siento en la necesidad de arrancar a crear esa imagen de cómo quiero yo que me escuchen. El otro día me comentaba en un video, me habían filmado, mientras estábamos tocando aquí en Mayo y con el trío, y un pibe, alguien comenta, dice, che, ¿cómo habla la gente? Son una música, una música de la hostia, y dice, ¿de qué están hablando? Claro. Y entonces, eso a mí también me hace pensar en esa cuestión de que existen las músicas, obviamente, que son como a modo de divertimento, a modo de música funcional. Existe. Sí. Lo que pasa es que, a la vez, me da la sensación de que es una labor mía como artista decidir de qué modo quiero que vos me escuches a mí también, ¿viste? Claro. En la medida de lo posible, a veces se puede, a veces no. Obvio, sí. Eh, este tipo es una greta. Eh, no, paren de comer, no hagan ruido con los cubiertos que estoy tocando, ¿viste? No. Además, yo lo pienso, digo, el que está comiendo y el que no sabe que va a haber al trío en descanso y viene a comer, con todo su derecho de charlar. Yo charlaría con mi pareja porque la tengo adelante y no la viento a la semana. Ahora, digo, las salas, los espacios, esta cuestión de, bueno, a ver, ¿en qué espacio, en qué situación está mejor por ahí que tu música se escuche? Bueno, nada, es como una charla larga, pero me da la sensación de que yo mismo, como músico, me puedo ir creando el perfil de oyentes, ¿viste? Claro. Como una especie de lugar, digo, bueno, a ver, ¿a dónde está dirigido esto? ¿Cómo esta música, cómo se escucha mejor? Es como quizás un chef que está pensando, bueno, ¿cuál es el plato indicado para este, esta...? Claro, ¿qué condimento va para esto? ¿En qué momento va este plato? Claro, ¿qué condimento va? Y me parece que eso es como una suma de cosas, ¿viste? Sí. Yo creo que, además, todo eso que estás diciendo, ¿no?, tendrían que todos los músicos al mismo tiempo ponerse de acuerdo en eso. Porque a veces pasa que, porque vos vas a un lugar y te dicen, no, yo para acá te cobro, y vos no querés pagar para tocar, vos querés que te paguen. No, no. Pero viene otro músico atrás tuyo, yo te pago porque quiero que me vean, y ya te cagó a vos que fuiste como tiene que ser, ¿no? Y siempre va a aparecer alguno que por ahí te joda el plan, por así decirlo. Bueno, a mí me da la sensación de que, la verdad, que hay público para todos los gustos, y en definitiva me da la sensación de que es una construcción. O sea, la persona que no puede reconocer el trabajo de un músico, la persona que no puede reconocer el oficio, la profesión de músico, bueno, es una persona que a mí no me interesa, a mí como profesional no me interesa vincularme, entonces, con ese bar, con ese boliche, con el que te cobra por, no sé, te cobran, cada boludez me han cobrado que de repente digo, bueno, nada, es un día a día, es encontrarte en la situación a veces más cómoda, a veces más incómoda, y me da la sensación de que ya el hecho de no aflojar frente a esas situaciones es lo que yo puedo hacer, no puedo decir por otras personas, yo puedo decir por mí y por cómo quiero mi futuro y el futuro de mis hijas, ¿viste? Totalmente, totalmente. Bien, bien, bueno, no te quiero, me quedaría por ahí dos horas más hablando de estos temas, y no hacer justicia con la música también, pero no te quiero robar demasiado tiempo, un par de preguntitas más, ¿el disco sale en disco físico este? ¿Me dijiste que sí? ¿Hay disco físico de descanso? No tenemos disco físico, y no lo tenemos programado para editar tampoco en disco físico. Ok, lo otro, se vienen varias fechas, vos me dijiste que tocan este fin de semana, ¿no? Este fin de semana, el sábado a las 10, vamos a estar tocando en La Plata, en Espacio Konumí, y a las 8 el sábado va a estar dando una clínica. Ah, qué bueno. De el candombe en la batería. Bien, pero esta fecha se agregó, porque yo tenía anunciadas, ya tengo las de octubre, ¿no? Esta es nueva. Se agregó, esta es nueva, se agregó ahora, hace poquito. Ok. Después tenemos el 10 de octubre, Dende Barciño, de vuelta aquí en Maggi. En Maggi, a las 13, ¿no? 13 horas. A las 13 horas, un domingo, sí. Bien. Después el día 16 de octubre vamos a tocar en Bolívar Club, ahí en San Telmo. Muy bien, 21 horas, sí señor. 21 horas. Además, el 24 de octubre vamos a tocar en el Galpón de Aedo. A las 20, sí. Un show que es presencial y vía streaming también, así que quien no se puede acercar hasta el Galpón de Aedo lo puede ver en vivo por YouTube. O por el canal, si es por la plataforma del Galpón. Ah, muy bien. Me parece que es alternativa, no sé cómo se llama. Muy bien. Y el 5 de noviembre tocamos en Borges. Ahí vamos a hacer también una fechita ahí en Palermo. Sí. Y seguramente en diciembre hagamos alguna fecha más de cierre. Bien. Vamos a estar acompañando a Cintia Arevalo, el trío El Descanso. Este va a ser como el grupo de la banda de mi compañera, el Cintia. Muy bien. ¿Qué estilo hace Cintia? Y Cintia tiene un disco de folclore y un disco de canciones. Muy bien. El repertorio que vamos a mostrar ahora va a ser más de canciones. Ok. Con un tinte ya cero por la sonoridad, que va a ser con trabajo, guitarras varias y batería. Bien. Bien, bueno, pasámelo también así por ahí armamos algo antes de la fecha con ella. Dale, sí, sería bárbaro, cómo no. Yo, lo que estamos haciendo ahora, nosotros desde la semana pasada hemos vuelto a la presencialidad. Si pinta la posibilidad de que por ahí te vengas vos con la viola y ella a cantar al estudio, estaría genial. Y armamos algo en vivo lindo. Hablando de guitarra, yo te vi desde el comienzo que estabas con la viola ahí. ¿Estabas conectado como para poder tocar algo en vivo? Sí, puede. Sí, sí, sí. No sé cómo sonará, pero vamos a probar. Dale. Hacete algo, lo que vos quieras, con el tiempo que tengas, y ya después vamos a cerrar con la despedida y algún temita más del disco. Dale, cómo no. ¿Se escucha o le doy un poquito más de volumen? A ver, toca un poquito más, a ver. Ahí va, no, ahí va bien, va bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Vamos a, voy a improvisar un poquito. Dale. A ver. Vamos a, 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 Gracias. 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 Ahí vamos. Ahí vamos. Bien ahí. Con las limitaciones de las conexiones online, pero se escuchó y anduvo bien. La próxima le vamos a meter la viola acá en el estudio y vamos a armar algo lindo para que suene bien, 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 bien. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pasame material de todo lo que tengas que estés haciendo. Yo después te mando mi email por ahí por el WhatsApp que estamos en contacto. Recuerden buscar el Descanso Trío en las diferentes plataformas. El material está ahí disponible. Reconstrucción se llama el nuevo disco que está muy bueno y que estuvo sonando. Elegí una canción de reconstrucción para que quede sonando cuando te despida. ¿Cuál te gustaría que suene? Un viaje me gusta. Hoy, a esta hora. A esta hora. Totalmente. Hay que pegarse un viajecito hasta ahora. Bueno, a mí no me queda más que agradecerte. Agradecerle también a Flor Meluso y al amigo Hernán Contento que acomodaron todo esto para que estemos hoy charlando y aparte para que me llegue la descarga de este disco que está más que interesante. En este programa es de amplio espectro, digamos, y nos gusta sobre todo este tipo de música también estas fusiones que suenan tan lindo. Y como te decía antes, no nos importa si el tema dura seis, ocho minutos, diez minutos. La obra va completa. El aire lo manejamos nosotros. O sea, no tenemos ninguna marca que diga, che, no, no pongas esto que es muy largo. Así que lo que tengas tuyo. Bueno, si salen nuevas fechas de tus proyectos, de otros proyectos, este, hacérmelo llegar también. Tenés mi WhatsApp, me mandás, che, tengo una fecha, la puedo anunciar, y me la pasás, me pasás los flyers o lo que sea, y la vamos tirando al aire. Eh, así que. Gracias, Carlos, fantástico. Nada, Juan Pablo, un placer, eh, espero que te haya sentido cómodo. Y la próxima, sí, la hacemos acá en vivo. No estamos tan lejos, estamos en La Lucila, eh, a la altura de Avenida Maipú al 3600 en Vicente López. Así que, súper fácil llegar, y te venís, y hacemos algo. Y además, te cuento, estamos arriba, o sea, abajo nuestro, hay una cervecería. Así que, antes o después del programa, eh, te pasás por ahí a tomar algo, eh, y la pasás, la hacés la noche completa con tu pareja, y la pasan bomba. Con eso me terminaste de convencerte. Ahí estamos, ¿ves? Ahí estamos. Bien, bien entonces. Nos vamos a quedar escuchando un viaje. Eh, Juan Pablo, ha sido un placer. Si querés saludar, o hacer un último saludo, eh, o agradecimiento a alguien en especial. Agradezco al equipo completo que labura con nosotros, este... Sandra Fiore, Humedal Comunicación Musical, Flor Meluso, Lucas Lozap para Loba Estudio con los videos. Eh, los invito nuevamente a YouTube. Métanse, suscríbanse, miren los videos. Eh, a Anani y a Javier de los años Luz. Bien. Y a todos los que hacen posible que hoy esté ese disco ahí colgado y difundiéndose. Bien. Y todo lo que pasó hoy, que ya llegamos casi, casi 56, 50, casi una hora, eh, charlando con el descanso. Todo este video, el video va a estar subido mañana a nuestro canal de YouTube. Va a estar en nuestro Instagram, en IGTV. El audio va a estar en Spotify Podcast. Va a estar por todos lados. Después te paso todos los links para que los repartas y la gente conozca un poco también, un poco más de la historia del descanso. Excelente, excelente Carlos, gracias. Juan Pablo, te mando un súper abrazo. Muchas gracias por este rato. Un abrazo. Esta hora, eh, y nos vemos pronto. Nos quedamos con un viaje, ¿te parece? Vamos. Gracias, viejo. Te mando un abrazo grande. Un abrazo. Nos vemos pronto. Chale. 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 Chegamos. Chale. Chale. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video